Esto significa que las mujeres que tengan dinero van a poder comprar la anticoncepción oral de emergencia como lo vienen haciendo sin ningún problema, pero el problema para variar va a seguir siendo para las mujeres más pobres. ¿Cuál es el pedido de la acción de Amparo? Es que se prohíba la distribución de la anticoncepción oral de emergencia en todos los establecimientos de salud de todos los niveles. No hace el pedido que se deje de vender. Lo único que dice para la venta es que se ponga la advertencia que podría ser abortiva. El Tribunal Constitucional ya se había pronunciado y ahora da marcha atrás, no tomando en consideración la evidencia científica. ¿Qué es lo que nosotros apelamos? El Tribunal Constitucional no debe de saber de medicina, no debe de saber de cómo funciona el organismo, pero sí debe de tomar aquello que las entidades especializadas en el tema han determinado. Y la Organización Mundial de la Salud ha establecido que la anticoncepción oral de emergencia es un medicamento esencial. ¿Eso qué significa? Que es básico, que debería estar en todos los servicios de salud de todos los países del mundo al alcance de todas las mujeres sin ningún tipo de discriminación. Se sabe que no afecta en absoluto con la implantación del huevo fecundado. Esa es la evidencia más sólida que se ha podido desarrollar. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen las investigaciones científicas. Y a pesar de todas esas evidencias, el Tribunal dice, como nosotros dudamos que eso sea así, entonces nosotros actuamos a resguardo. O sea, ¿en base a una duda, una supuesta cosa se está dando por cancelado? Totalmente. Eso es lo que pasa. Y en realidad aquí no pierden las organizaciones. Acá no pierden los laboratorios. No para nada. Acá las únicas que pierden son las mujeres pobres del país. Nadie más. ¿Qué implicancias tiene el que ya no se reparta más esta píldora para las mujeres más pobres? Bueno, recientemente Alan Guttmacher, que es una organización internacional muy importante, con sede en Estados Unidos, ha demostrado con evidencia científica que la anticoncepción es vital y ha tenido un efecto y un impacto positivo en la reducción de embarazos no deseados. Eso está, recientemente ha emitido un informe la semana pasada, con evidencia científica, que la única forma de reducir embarazos no deseados y con ello el aborto es ampliando el acceso a la anticoncepción y dentro de ello la anticoncepción de emergencia. En este país solo el 50% de mujeres accede a métodos anticonceptivos. Solo el 50% de mujeres. Por lo tanto, el otro 50% de mujeres están en riesgo de un embarazo no deseado, en riesgo de un aborto clandestino, en riesgo de morir, en riesgo de quedar con secuelas para su vida. Entonces, ese es el gran impacto. Queda accionar a los tribunales internacionales pidiendo que se evalúe esta decisión y que los tribunales internacionales vinculantes tengan una orden, tengan una sentencia que pueda ser negativa y le exija al Estado peruano que revierta esta última decisión. Queda eso. Pero para hacer eso, nos toman, ¿qué? ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿El costo para quién va a ser? Está dirigido por algunos grupos conservadores muy ligados a la Iglesia Católica. Entre ellos, los más importantes son uno del Opus Dei, que tiene financiación directa de Vaticano. Dos, el Sodalicium Christiane Vite, o Sodalicio de la Villa Cristiana, o Sodalite. Tiene alrededor de 40.000 miembros y además es una organización peruana que tiene una suerte de redes. Esos son todos grupos religiosos. Estos dos, los dos primeros son grupos católicos, religiosos, formales. Los otros tres, de los que te hablo muy rápidamente, son activistas. Son algo así como NGs, pero antiderechos. Uno es lo que se conoce como Population Research Institute, o PRI. Tiene su sede para América Latina en el Perú. Y lo interesante de este grupo es que recibe financiación directa del PRI, Estados Unidos. Se dedica a hacer sustancialmente campañas de lobby en temas ligados a derechos sexuales y reproductivos, en contra de derechos sexuales y reproductivos. Otro grupo importante es ALAFA, que es la Alianza Latinoamericana para la Familia, que se dedica a elaborar material educativo antiderechos. El cuidado del cuerpo, no a la educación sexual, no a los anticonceptivos, etc. El tercer grupo importante es lo que conocemos como CEPROFARENA, que es el Centro de Promoción para la Reproducción Natural de la Familia. Para que sea más o menos claro quiénes son. El ex ministro Carbone, ministro de Salud Carbone, fue presidente de CEPROFARENA. Y existen muchos otros en el Perú, aunque algunos no lo sepan, existen caballeros de Malta, caballeros de Colón. Y el problema no es que sean un grupo de locos, porque no lo son. Son personas muy inteligentes y muy serias. El problema está en que al serlo justamente interfieren en la política pública. Con estas dos cosas, con la despenalización del aborto, con la marcha que hubo, y con ahora la negativa de que se reparta la píldora del día siguiente, ¿cómo se debe a la sociedad peruana? Querámoslo o no, probablemente somos una de las sociedades más conservadoras del continente.